Gracias por ver el video. Están brillando en las tinieblas, en tu verdad ya no hay más que temer, tu voz y tus promesas son eternas, siempre tu mano me sostenrá. Y como el cielo es tu amor, tu amor es como el otro mar, tu gracia cumple toda mi maldad, me dices tuyo soy, tu tuyo soy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.